Era un día de lluvia, de esos que entundían los cristales de mi gran ventana. El indio, el cristal empañado, y a un chico mojado, que estaba jugando a ser capitán. Era un charquito pequeño, tiraba un barquito de papel, que había fabricado con hojas de cuadernos. El viento, poquito a poco, lo hacía correr, quiso temblar aquel papel. Porque llegué a pensar yo también que aquello era un barco. Sin un fusil, sin un cañón, con el espuje del viento quiso cruzar el charco. ¡Ay, qué emoción! De pronto me imaginé, que igual que el barco del niño, por un momento debiera ser los barcos de guerra, que la lluvia torrencial hundiera en alta mar. Sus cañones, era, pero el cristal de mi gran ventana, de nuevo se me engundió. Y una tormenta comenzó a sonar, y el niño asunta o marchió. Lloré, porque el barquito en el charco se hundió al igual que mil ilusiones. Ya se había hundido la paz. Cuando un rayo clamaba la guerra en el firmamento, era un día de lluvia de eso que entulía. Mis sentimientos.